Buenas, hola amigos como están aquí estamos de regreso en Tixus y hoy vamos a hablar de un pinche tema que ya habíamos hablado, ya habíamos tocado en otro programa, pero hay mucha curiosidad, muchas preguntas, mucha pinche controversia respecto al etanol, de que si es bueno usarlo, si no, la vez pasada hablábamos en otro programa de aditivos y cosas para ahorrar supuestamente gasolina, ahorita vamos a hablar exclusivamente del etanol, el etanol que venden en las pinches expendios piratas, hay el bidoncito y te echo 10 litros y te echo 5 litros y etcétera, ese etanol mezclado con la gasolina, se los venden a ustedes como va a ahorrar gasolina, le va a dar más potencia, etcétera. Vamos a enfocarnos exclusivamente en autos sin modificar, en autos modificados la historia es muy diferente, pero en autos sin modificar, el etanol no va a ser más que joderlos, se los va a chingar, se van a fregar su motor, se van a fregar en su auto, no lo usen, no me voy a cansar de decirlo, no lo usen en autos normales sin modificar, ahora, todo el mundo va a empezar, no, este wey es pagado de Pemex y que, no, 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 no va por ahí, es el cuidado del auto. El primer punto y el más fácil o el más común de fallas que ya se están viendo, tengo muchos amigos que tienen talleres, muchos amigos mecánicos y ya están recibiendo muchísimos carros con daños por etanol. Y los daños más ligeros, pero son los más rápidos, es en los hules, todo lo que tenga hule del carro, excepto en los motores flex fuel, en los autos que tienen motor flex fuel, los hules de los demás autos que no son flex fuel, se corroen, se resecan, se dañan, y no nada más es la manguerita que va del tanque al tubo, del tanque al filtro, del tubo a la bomba, no. Adentro del filtro, por lo regular, tienen sellos de hule en los filtros, las mangueras, obviamente, la bomba de gasolina, en algunos casos tiene piezas de hule, todos los sellos son de hule, los inyectores tienen sellos de hule, los inyectores del motor que inyecta la gasolina y el cilindro tienen sellos de hule, todas las piezas de hule se van a dañar, hule y plástico en general, pero más rápido el hule. ¿Por qué? Porque el etanol los corroe, los reseca, el etanol es base de alcohol, de caña o de algún vegetal, o sea, bueno, de maíz, etcétera, los hules son derivados del petróleo, cuando están en contacto con derivados del petróleo, el mismo petróleo los medio protege, el etanol no, el etanol los empieza a resecar, a diluir, si lo quieren ver así. Entonces, lo primero que se va a joder son hules, bomba, inyectores, todo lo que tenga piezas de plástico y esté en contacto con el etanol se va a empezar a dañar con el tiempo, pero estoy hablando de, puede ser desde 6, 8 meses hasta 2, 3 años dependiendo del auto, etcétera. Los autos que tienen motor flex fuel, esos autos tienen hules diseñados para resistir la corrosión del etanol, por eso esos motores, esos autos no se van a dañar los hules, ojo, solo los hules del motor, vamos a hablar más adelante. Ahora, en los autos que no son flex fuel, ¿qué pasa en el motor? Ya lo había explicado, el etanol lo que va a hacer, de entrada, el etanol tiene agua, a veces hasta 10% de agua, es un pinche etanol pirata el que nos están vendiendo o el que les están vendiendo a lo que lo compran, no es un etanol que esté fabricado bajo ninguna norma oficial mexicana, bajo ninguna norma internacional de especificaciones, etcétera. Si no tiene una norma a la vista, si no se expende desde una bomba certificada, desde una bomba profesional, no el pinche bidón con la manguerita, no es un etanol confiable, y aunque se expendiera, digamos, confiable, de una fuente confiable de una bomba profesional, mientras el establecimiento no sea legalmente establecido, no cumpla con las normas oficiales mexicanas para fabricación, distribución de combustibles y etanol, y mientras el negocio no esté registrado, dado de alta y certificado por protección civil, que el establecimiento cumple con estándares de seguridad, tienes una pinche bomba ahí a un lado de tu casa vendiendo etanol, ¿te gustaría? O sea, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿el etanol qué pasa? Tiene agua, es corrosivo, pero más allá de eso, lo que hace es aumentar el octanaje del combustible que usas. Normalmente tenemos aquí en México gasolina de 87, 91 octanos bajo la norma Aki, en otros países es 91 o 95 hasta 98 bajo la norma RON. Pero bueno, como sea, esos son los combustibles que hay en las bombas, la gasolina. El etanol tiene 98, 100, 110, hasta 120 octanos, dependiendo de quién lo haya fabricado y bajo qué norma, que nadie lo fabrica, de los que te venden en la calle, bajo ninguna norma, y por lo menos nadie me la ha mostrado. Entonces, le agregas más octanaje, aumentas el octanaje de tu combustible. El motor está preparado para funcionar bajo un cierto rango de octanaje. No es que si dice usar gasolina de 87 octanos y por algo le pones premium o de 91, este te va a fallar. No, no te va a fallar. El auto se ajusta, ajusta el tiempo de encendido de la bujía para aprovechar al máximo el octanaje que tiene ese combustible. Pero, ¿qué pasa si lo aumentas más allá de lo que el motor puede resistir? Vas a tener una detonación después de que el pistón ya llegó a su punto óptimo de compresión y vas a desperdiciar potencia, vas a desperdiciar combustible. Por eso es que el etanol, cuando lo usas, te da menos kilómetros por litro. No me vengan a decir chingaderas de que, no, a mí me dio hasta 19, no es cierto, te da menos kilómetros por litro. ¿Qué pasa en los autos que usan premium o que usan 91 octanos, que tienen motores de alta compresión? Le aumentas aún más el octanaje al combustible y pudiera ser bueno. Pero, siempre y cuando no te salgas de ese rango óptimo de compresión y del tiempo óptimo de la chispa de la bujía que el motor puede manejar, la computadora del motor, te pudiera ayudar un poquito. Pero, entramos en el tema de la mezcla. Vamos a suponer que el etanol está fabricado bajo la norma oficial mexicana, no me acuerdo, 016-33, algo así, no me acuerdo bien. Este, que el establecimiento cumple con estándares y todo. Pero, ¿qué pasa? Tú le vas a echar 10 litros. Compraste 10 litros y tu tanque es de 50, traías medio tanque, le echas 10 litros. La mezcla. La gasolina actual que se vende en México, en todo el territorio tiene alrededor de un 5% ya de etanol. De etanol, bien hecho, de etanol certificado, fabricado como Dios manda. En las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y México, tiene hasta 10%. Entonces, ya tenemos en la gasolina entre un 5 y un 10% de etanol. Pero esa gasolina ya tiene un octanaje que nos vendieron desde la bomba de 87 o 91 aquí en México. Dices, bueno, hasta ahí sabemos qué octanaje traemos en el tanque de gasolina. ¿Qué pasa? Dices, bueno, traigo medio tanque, pues le echo otro medio tanque, ¿no? Dicen, hay gente que dice, hasta medio tanque le puedes echar. Bullshit. Pero vamos a suponer que dices, mi tanque es de 50 litros, está a la mitad, pues le echo 25 y ya. Los tanques no son exactos, los medidores no son exactos. En cualquier auto moderno, ustedes fíjense, y el primer medio tanque cuando lo van consumiendo se tarda, dura muchísimo. Y el segundo medio tanque se va en chinga, se va rapidísimo. ¿Por qué? Así están diseñados, para hacerte pensar que gastas menos. Pero no son exactos, ese es el tema. Entonces, tú ya traes entre un 5 y un 10% de etanol en tu gasolina. Le vas a echar un etanol que tiene, según quién te dijo, y si tú confías en el güey que te dijo, pues allá tú, 110 octanos. Le echas la mitad. Promedias los 91 que tú ya traías, más 110 que le echaste, la mitad, te va a dar aproximadamente 100 octanos. Los motores modernos que traen una computadora que ajusta el tiempo de ignición, el tiempo de la bujía, tienen un rango. No es magia, no es de que, ay, si le pongo 180 octanos también. No, o sea, entonces, si el octanaje se sale de ese rango, vas a estar desperdiciando potencia. Pero lo peligroso es cuando te quedas corto, porque vuelves loca la computadora, la computadora va a mandar una chispa antes de que el pistón llegue al punto máximo de compresión o al punto óptimo de compresión. ¿Y qué va a suceder? Imagínense que apenas el pistón va subiendo y explota la gasolina. Va para abajo. Ese es el famoso cascabeleo. El cascabeleo que oye mucha gente en los carros a veces cuando quieres arrancar en segunda y no, o que tu carro usa premium y le pusiste magna por X o Y cosa. Ese es el cascabeleo. Entonces, cuando la computadora detecta por los sensores de oxígeno que tienes más octanaje o menos y empieza a fluctuar, se va a volver loca. Vas a tener cascabeleo. Vas a tener daños en las válvulas, en los pistones, en el cigüeñal, en las bielas, en los anillos, en las cabezas. Es mucho el pinche riesgo. Por otro lado, si explota después, dices no va a cascabelear, nomás pasa que voy a desperdiciar. Bueno, pues ahí vas a tirar lana, aunque te salga muy barato el etanol. Pero por otro lado también vas a flamear válvulas. ¿Por qué? Porque la gasolina va a explotar después. Entonces las válvulas, el tiempo de apertura y cierre, no va a concordar con la explosión como debe de ser. Y vas a empezar a flamear tus válvulas con el riesgo de que ya no sellen y tu motor deje de funcionar. En resumen. ¿Qué otra cosa se daña con el uso del etanol? El catalizador. El catalizador es un almacén donde se guarda toda la mierda que no se quema bien en el motor. Básicamente, filtra y hace ahí una reacción química para que salga una emisión un poco menos sucia, un poco más limpia. El etanol es mucho más sucio. No es cierto esa pendejada que dicen que es que es verde, es más ecológico. No es cierto. Se quema más de una forma menos eficiente. Por lo tanto, quizá no emitas tanto dióxido de carbono, pero estás emitiendo partículas de etanol no quemadas. Que en combinación con moléculas de otras chingaderas que hay en el aire, termina contaminando más. Termina dañando más la capa de ozono, etc. Entonces, ni es cierto que te da más kilometraje. Y eso lo podemos probar a la hora que quieran. Ni el que diga ahorita, que vio el video, no, ese güey está pagado por Pemex. El Chairo eres tú, compadre, no yo. No es verde, no ayuda al kilometraje. No es cierto que no daña tu carro. Daña tu carro y termina dañando tu economía. Vas a guardar ahorita, vas a ahorrar 3, 4 pinches pesos para gastarte 10 mil en una reparación de motor. Esa es tu bronca. Sí, pero repito, mientras el etanol no sea vendido aquí en México, no sea legalizada su venta. Primero, en un establecimiento registrado, que cumpla normas, que tenga las medidas de seguridad adecuadas, y que el etanol, la procedencia, la fabricación del etanol, esté supervisado y esté probado, que cumple X, Y, Z, norma oficial mexicana o norma internacional, como lo quieran llamar, no lo usen. Y eso de estarlo mezclando, hay una pinche variación enorme. ¿Por qué? Porque, insisto, la gasolina trae entre un 5 y 10% de etanol. Más lo que tú le estás poniendo y no sabes con qué exactitud lo estás haciendo, vas a dañar tu motor. Sí, si le llegas a atinar a la mezcla exacta que el motor puede manejar, te va a funcionar un tanque. ¿Cuántas veces le vas a atinar? Realmente no sabes. Entonces, hay que tener cuidado. Cuiden su pinche lana, cuiden su cartera. O sea, ¿quieren ahorrarse ahorita 3 pesos para gastar 10 mil mañana? Es su bronca. Pero realmente el etanol no sirve. Nunca lo voy a recomendar. Nunca lo voy a usar. ¿Qué pasa con los autos modificados? Perdón, con los autos Flex Fuel. Muchos dicen, ah, es que si los autos son Flex Fuel, ¿sí lo pueden usar? Tampoco. Sí pueden usar etanol. En una cantidad y en una mezcla perfectamente controlada. Volvemos al tema de la mezcla. ¿Cómo lo van a controlar? La gasolina trae entre 5 y 10%, más lo que tú le eches. Y una cosa es que lo pueden usar, pero otra cosa es que pueden usar la mezcla que sea. No, es una mezcla específica. E10, E15, E85, pero es muy exacta. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿No se va a corroborar el ule de los autos con motores Flex Fuel? No. ¿Lo pueden usar? No, no por eso lo pueden usar. Porque la mezcla va a... La mezcla inexacta va a ser que te salgas del rango de octanaje que el motor puede manejar y termines otra vez dándole en su madre. Entonces, ni en los autos Flex Fuel. Ahora, quien ya tiene un auto Flex Fuel que no le costó 3 pesos, ¿neta quieres ahorrarte 3 pinches pesos por etanol, por la gasolina? O sea, quien tiene un Aveo, un Zuru, una cosa de esas, es un otro motor Flex Fuel. Que ni esos, ¿no? Porque con más trabajo se compraron el Zuru, el Aveo, el Apolo, el Gol, como para que le den en su madre. Entonces, ni siquiera los autos Flex Fuel lo pueden usar así mezclados, así mezclados empíricamente. ¿Sí? Repito. En Estados Unidos hay gasolineras que venden E85. Lo venden desde una bomba que se mezcla, por regular la mezcla en las gasolineras de Estados Unidos que venden E85, se hace en la gasolinera, pero lo hace automáticamente la bomba, controlado por computador, etc. El etanol viene de una procedencia legal, de una procedencia establecida, cumple normas de fabricación americanas, por lo tanto internacionales. El etanol que venden aquí lo hace Panchito, en su ranchito que sembró caña y ahí lo destila. O quizá algunas alcoholeras etanoleras que lo fabrican con fines de uso industrial. Pero el etanol industrial no es el mismo que el etanol para uso automotriz, para uso automotor. Entonces, mientras no se venda por una gasolinera reconocida, sea de Pemex o de Exxon o de Móvil o de BP o 7-Eleven, Oxxo, las que ustedes me quieran decir, mientras no se venda ahí, no lo recomiendo, no lo compren. ¿Quieren darle en su madre a su motor? Denle en su madre. Nada más, desde ahorita, ya lo saben, ya saben los daños que puede causar. ¡Ojo con eso! ¿Sale? Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Un saludo, que estén muy bien y espero les sirva la información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!